hola mis amistades buenas noches dios los bendiga espero que hayan disfrutado de un bonito y bendecido día hoy es de 26 de septiembre del 2021 un domingo hermoso con un clima bien pero bien hermoso verdad este estamos en como dicen en pleno otoño y es uno de los climas que yo creo que más nos gustan a las personas me gusta el otoño este porque el clima se pone bien como dicen bien acogedor no está ni caliente ni frío bien bonito y me encanta también este la primavera cuando está pasando el invierno y que se empiezan a ver todos los árboles este echando sus hojitas nuevas las plantas echando sus florecitas verdad y este empieza a llegar el clima bien bonito que no está ni caliente ni frío igual que el otoño no está ni caliente ni frío nada más de que el otoño como que si da un poquito como de como les pudiera decir como de tristeza porque cuando ves este como se están cayendo las hojitas de los árboles como las hermosas plantas van perdiendo este esas flores se van cayendo sus hojitas se van marchitando verdad este pues también como que deprime verdad bueno pues cambiando un poquito el tema estoy aquí en el suburbio de carol stream siendo aproximadamente las 9 con 51 minutos de esta hermosa y bendecida noche pues vengo de visitar a mis padres este quiero contarles que ayer la noche se me fue como dicen el sueño batallé muchísimo para dormirme eran las tres y media de la madrugada y yo despierta y yo le decía adiós adiós que me des sueño porque hoy es ya es domingo y hoy hay servicio en la en la iglesia y éste me voy a estar ahí durmiendo y pues si voy a estar con tanto bueno un momento por favor entonces este yo decía ay dios mío que por favor este se me quite este ingrato sueño ay perdón que me des sueño porque si no voy a estar este en la iglesia como dicen durmiendo me pues si este ya me quedé dormida yo creo más o menos como a eso de las cuatro de la madrugada así que hoy ha sido un día bien difícil para mí este porque he tenido mucho sueño ahorita en la noche vine este así bien de carrera visitar a mis padres ayer este no pude venir y ya cuando con un día que no venga a verlos me siento como con ansiedad como desesperada y yo digo pues porque ahorita que los tenemos con vida pues bien vale la pena hacer el esfuerzo el sacrificio de venir y si 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 es un esfuerzo y un sacrificio porque en mi caso este yo vivo casi a media hora de aquí de distancia en otro suburbio entonces este las personas que me conocen en mis redes sociales en mis otros vídeos que he subido aquí a mi canal de youtube saben que soy mamá de un hijo especial que lamentablemente mi hijo está luchando por su vida y que pasa día y noche en una cama entonces pues yo para él soy como pues como una enfermera verdad este creo que hasta más que una enfermera dios me usa grandemente en la vida de mi hijo jonathan la honra y la gloria sea para nuestro gran dios porque sin él nada se puede hacer es dios que nos da las fuerzas que nos da la vida la salud para poder este continuar hay momentos en que de veras créanme que siento como que ya no voy a poder que ya siento que mis fuerzas se han agotado en ese momento pues qué es lo que hago verdad doblar rodilla y ponerme a hablar con dios a través de la oración y decirle señor este tú conoces mejor que nada de mi situación sabes cómo me siento amo y quiero a mi hijo con todas mis fuerzas con todo mi corazón amo y quiero a mis dos hijos pero gracias a dios que no he ha sido un jovencito súper saludable solamente una vez ha pisado dos veces ha pisado yo creo un hospital una cuando nació y otra cuando le estaban saliendo los dientitos que por consecuencia de los dientitos le dio una fuerte una fuerte diarrea y pues yo asustada lo llevé a emergencias porque muchísima diarrea y dije se va a deshidratar ya me dijeron los doctores que no me preocupa le pusieron un suero y estuvimos toda la noche en el hospital y en la madrugada lo mandaron a la a la casa este nos dijeron que no nos preocupamos que la consecuencia de los dientes verdad y con ese suero que le habían puesto pues nos iba a deshidratar y que le diéramos mucho pedia light y este pues gracias pero les digo de que de que él ha sido bien bien saludable pero lamentablemente mi otro hijo nació con una discapacidad y pues ya las personas que han visto mis vídeos saben que la vida de mi hijo yo hasta no ha sido nada nada fácil pasa demasiado tiempo en hospitales demasiadas cirugías entubadas mi hijo es un valiente guerrero de dios la vida de mi hijo es un verdadero milagro bueno pero para no salir del tema les estaba diciendo de que vengo de visitar a mis padres hoy este todo el día la he pasado con un tremendo sueño a consecuencia de la desvelada que medianoche que se me fue el sueño y este hoy dije pues no yo no puedo ir así manejando con tanto sueño pero eran tantas las ganas de ver a mis padres como que tuvieras meses años sin verlos y dije no se fue la luz o qué onda ya pagaron ya van a cerrar el restaurante yo me imagino que lo hacían a las 10 de la noche pues son las 9 con 56 minutos y ya imagino que que ojalá me den mi coca-cola es que tengo mucha sed amistad es demasiada demasiada sed iba a agarrar una botella de agua aire con mis padres pero se me olvidó y pues también tenía que tengo ganas de de un refresco una coca-cola entonces yo dije pues compro mi coca así para ir esté haciendo mi vídeo hito y a la vez también para irle tomando mi coca-cola para no estar con manejando con sed y con sueño verdad y también pues porque estoy haciendo el vídeo pues primeramente porque me gusta tocar temas de importancia que las personas que se tomen el tiempo para ver mis vídeos este mis mensajes sean de mucha bendición y algo positivo algo bueno les quede para sus vidas verdad bueno pues miren este estuve ahí con mis padres como una hora más o menos una hora y media de hecho mi mamá ya estaba en su cama acostada pero pues entré y le di su abrazo su beso y le dio mucho gusto que viniera a verla aunque fuera de carrera y mi papá pues estaba viendo hay un programa en la televisión 10 please thank you me dieron la no están para saberlo ni yo para contárselos pero este vaso bien y a la mitad ya están cerrando el restaurante lo que veo y sería la última coca-cola que tenía la máquina o yo no sé y pues la verdad me dio pena amistades a la muchachita decirle oye porque me estás dando la la coca a la mitad de veras ojalá le pudiera mostrarles pero bueno está muy grande el vaso hay buena no sé qué me dieron no tiene ningún sabor ay no sabe tan mal pero bueno si me quita las sellas como por agua y es que esa cosa que le ponen a la máquina verdad bueno pero de lo que les venía contando del tema porque vengo aquí manejando ya casi se termina el el tiempo no quiero alargar mucho el tema qué que les digo mis amistades de que pues hay que darnos tiempo verdad para demostrar el amor en vida a nuestros seres queridos especialmente pues a nuestros familiares verdad porque muchas veces este busca buscamos pretextos para decir ay es que yo no puedo porque esto porque trabajo y llego bien cansada porque esto porque el otro pero no es verdad cuando tienes amor buscas la forma buscas el tiempo busca los recursos los medios verdad y yo sí entiendo que pues hay veces de que la gente pues las personas que trabajan llegan bien cansado tienen que descansar tampoco estoy diciendo de que a diario se mantenga viniendo a visitar a tus familiares pues claro en la vida la vida pues no es fácil sobre todo las personas que trabajan que tienen todavía niños pequeños que hay que llevarlos a la escuela o ponerlos en el vas para que se vayan a la escuela prepararles el lonche llegan de la escuela muchas nada más hacia la escuela recogerlos y prepararles su cena su comida ayudarlos a hacer la tarea son tantas las cosas verdad las que ya tenemos este nuestros hijos grandes pero no se nos olvida cuando eran pequeños verdad entonces este pero pero si se puede si se puede haciendo un esfuerzo miren yo ahorita vengo aquí ya de regreso a mi hogar y créanme que estuviera ahorita en mi camita bien dormida bien a gusto porque yo le di ya cuando me vine a yo matan su cena gracias a dios este y sus medicamentos y le tocan otra vez hasta las 12 de la noche que es cuando le doy un pequeño como dicen lonchecito un pequeño snack se hace algo ligerito para darle sus medicamentos y que no le caigan con el estómago así muy vacío muy pesada las medicinas y este ya lo cambio lo que tenga que hacerle verdad pero le conecto su máscara de oxígeno le quito la sonda de la nariz la guardo y le conecto la otra máquina le doy un poquito de terapia en los pies si está mojado de la playera que haya sudado pues hay que ayudarlo a sentarse para darle una buena limpiadita en su espalda donde sudó que luego el sudor no le vaya a estar dando picazón y ponerle una playera pues limpia si la cama está mojada pues hay que cambiar la cama las sábanas todo eso y es una situación bien difícil porque mi hijo no se puede pasar ahorita la silla de ruedas ha estado bastante tiempo hospitalizado y el este está como como tullido digamos aparte de eso pues también este las cirugías que le han hecho en las piernas no le han funcionado al 100% y tiene mucho mucho dolor en sus piernas entonces es difícil pero les digo de que yo estuviera ahorita bien acostadita y en mi camita estaba gozando disfrutando de la bonita noche ya yo soñando con las estrellas y todo pero no vine a ver a mis padres hice un esfuerzo aún con sueño y no me he sentido muy saludable el día de hoy pero aún así vine y créanme que aunque mi mamá ya estaba en su cama le puedo dar su besito de buenas noches pero ella estaba tan contenta porque vine a verla vine también este a traerle un regalito que que le compré este para el día de su cumpleaños si ese día que vine se me olvidó traérselo y le prometí que iba a venir a traérselo y pues hay que hacer un esfuerzo por cumplir las promesas verdad pues como dicen las palabras se las lleva el viento entonces este pero ella con ver que yo estaba en la recámara acostada en la sala y viendo la tele con mi papá ya estaba contenta y mi papá pues allí bromeando conmigo viendo el programa chistoso que estaba y bueno hay que demostrar el cariño en vida y hay que hacer un esfuerzo no es fácil hay ocasiones en los que la verdad no sentimos ganas de salir a manejar la gasolina está bien cara y bueno en fin pero no dios dios este triplica las bendiciones cuando ponemos en práctica el amor de dios porque vamos a la iglesia podemos estar leyendo la biblia escuchando la predicación del pastor que nos da el pastor que dios usa al pastor para transmitir su mensaje santo de nuestro gran dios pero si no demostramos el amor al prójimo a través de nuestras acciones de nada sirve verdad yo creo que la mejor forma de demostrar que tenemos a dios en nuestra vida y en nuestro corazón es demostrando el amor al prójimo bueno amistades que dios los bendiga los quiero en el amor de cristo pasen buenas y bendecidas noches les mando un fuerte abrazo desde el estado de illinois ojalá y vean el videito ya voy de regreso a mi hogar este no estoy muy cerquitas de mi hogar voy con un sueño tremendo pero yo sé que voy a llegar como en 20 minutos ya estoy ahí más o menos este y pues si hay que disfrutar de la vida tratando de hacer lo mejor de las cosas este lo mejor de la vida dios los bendiga los que ven el amor de cristo buenas y bendecidas noches y muchas gracias por ver el vídeo